Vuelven a subir los precios, ya lo decíais, y en el mercado es cierto que no les favorece. Es lo primero que nos decían esta mañana, nada más llegar. Hemos hablado con los consumidores porque ellos nos planteamos si cambian el comportamiento, es decir, compran menos, compran diferente. ¿En qué lo han podido notar? Los expertos dicen que esta tendencia alcista de estos dos meses consecutivos se va a mantener, que hasta finales de año va a ir subiendo esa inflación. Los consumidores nos dicen que sobre todo donde más lo notan es en la carne, en las verduras, porque el pescado va por otra línea, el pescado va de la longe, depende de la oferta y la demanda, pero sí, por ejemplo, en los productos más básicos, como decíamos, además de la carne y la verdura, también en las harinas, en los huevos, en la leche, y hacen hincapié especialmente en el que el poder adquisitivo está bajando. Con el mismo dinero hace un año, hace dos, hace incluso diez, se podían comprar más cosas que ahora. Esto es lo que nos han dicho los consumidores esta mañana en el mercado central. Muchísimo, nada, es que no hay más que verlo, o sea, es que vas a comprar y no valen las cosas como antes, tienes que contar con mucho más. Depende de dónde compras, entonces yo vengo aquí al mercado y es más barato que en otros sitios, y depende de los barrios también. Ahora vas a comprar, por ejemplo, pescado y bueno, ha subido, pero es que lo que se nota es en lo básico, es en los huevos, es en el pan, es en las harinas, en la leche, es una pasada. Antes, con el mismo dinero de ahora, hacías más cosas. Ahora, el dinero de ahora no te llega para nada. Y ahora más. Antes, cuando, la otra vez, cuando bajaron, me preguntaron eso. Porque si no estaba el cambio, digo yo, nada, porque no me llega para acá. Y ahora que suben, pues menos. Ahora ya no me llega ni un poquito de leche.